Para evitar que los niños, niñas y adolescentes se salgan de estudiar, durante esta semana el Ministerio del Trabajo realizó un recorrido en la Plaza de Mercado de Tuluá, Mercaplaza y la Antigua Pabellón, con el que buscan evitar que los menores trabajen antes de cumplir la mayoría de edad y se enfoquen en aprender y desarrollar nuevos conocimientos en las instituciones educativas. La inspección de Tuluá nos encontramos en la galería de nuestro municipio, haciendo toda una campaña de prevención e inspección contra el trabajo infantil. La propuesta es que los niños estén jugando, que los niños estén estudiando, que los niños estén aprovechando su tiempo, su espacio libre para que puedan descubrir sus talentos, no el trabajo infantil. Nos estábamos acompañados de la Policía de Infancia y Adolescencia, del CBF y el propósito es generar sensibilización frente a los comerciantes de esta zona para que digan no al trabajo infantil y este sea erradicado en nuestro municipio.